Música 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 ¿Y cómo dices? ¿Cómo dices rayitas de luz? ¿Cómo dices? 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 Y 100% mejores Y la gente de Buenos Aires su condición La chava se arriba, eso La liga, la pelga, eso Las chicas perderán, eso Eso, eso ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un consuelo para el gobierno Y no te puedo olvidar Como dicen solamente a los hombres Los hombres Para las mujeres, no me dicen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!